Jajajaja Jajaja 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 Nara toma kemuno makuiro lia kuhana Ungia kuire uria lesia Kama goza maguake Ni uria rona mutulire wake Uyu muritu hile Kiki arugame Nemedi arugame Uayu ni arugame No humedia mbundu alidina wake Kikikia arugame Kiki arugame Nemedi arugame Uayu ni arugame No humedia mbundu alidina wake No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.